Con una representación de 70 integrantes, la delegación zacatecana viajará del 25 al 30 de agosto a Guadalajara para disputar los Juegos Deportivos y Culturales del Adulto Mayor en su edición número 25. El motivo que hoy nos reúne en esta ocasión es el abanderamiento por parte de la licenciada Lucía Alonso Reyes de los participantes de esta delegación de INAPAM que asistirán dignamente a representar nuestro estado de Zacatecas en los Juegos Nacionales del 25 al 30 de agosto en la ciudad de Guadalajara, cuyo contingente competirán en las diferentes disciplinas. Cachibol varonil y femenil, básquetbol, atletismo, natación, techihuán y en lo cultural el coro integrado por 30 elementos de Zacatecas y Guadalupe. Asimismo, promover y difundir el envejecimiento activo para tener una mejor calidad de vida, fortaleciendo este tipo de actividades en la población adulta. Y no quiero dejar pasar el momento de armonía y alegría que a todos nos une. Para agradecer el apoyo del presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto y al gobierno del estado representado dignamente por el licenciado Miguel Alonso Reyes, que a través del DIP estatal se tiene el apoyo incondicional de la licenciada Lucía Alonso Reyes. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.